Hola amigos, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. Les saluda Julio Castro y les doy la más cordial bienvenida a tu canal Tutors Informática para Todos. El día de hoy les voy a enseñar a vectorizar una imagen, para que podamos modificarla y cambiarle su aspecto. Voy a descargar. Listo, ponemos imágenes, para que me salgan todas las imágenes. Y yo voy a descargar esta imagen. Hacemos clic, voy a hacer clic derecho, abrir imagen en una nueva pestaña, y esta es la imagen. Hacen clic derecho, copian la imagen, van a Corel Draw, hacen clic derecho, pegan la imagen, pero ¿qué pasó acá? Esta imagen no tiene un fondo específico. ¿Ya? Entonces, en el error de copiar y pegar, nos va a poner como un canal oscuro en la parte donde se supone que es transparente la imagen. La imagen es transparente porque tiene estos cuadritos, ¿no? Ya debemos de saber reconocer cuando es una imagen sin fondo y cuando es una imagen con fondo. En este caso es una imagen sin fondo. Lo que vamos a hacer es descargarla. Clic derecho, guardar imagen como. Y acá, bueno, yo ya descargué mi imagen, pero lo voy a poner acá. Conejito. Box. Y guardar. Una vez que hemos descargado la imagen, nos vamos a Corel Draw. Esto simplemente lo elimino. Y ahora, archivo. Importar. Y acá directamente voy a seleccionar, bueno, en este caso es el que he descargado. ¿Ya? Importar. Me pide que arrastre simplemente, puede hacer un clic y ya está, automáticamente a su tamaño original me va a agarrar. Y fíjense que está sin fondo. Voy a encoger un poquito la imagen. Quiero que se fijen acá que la imagen está totalmente pixeleada. ¿Qué pasa? Que esos cuadraditos vienen a ser cada uno de los píxeles. Y eso es lo que no queremos en una imagen vectorial. Lo que vamos a hacer es transformar esta imagen a un mapa de bits un poquito mejorado. Hacemos clic en mapa de bits. Seleccionamos convertir a mapa de bits. Quiero que vean cómo está la imagen ahorita y cómo va a cambiar. Y va a mejorar un poquito más. No sé si se ha notado un poco. Y aparte de hacer eso, vamos a mapa de bits y le ponemos quitar imperfecciones. Esto se va a demorar un poquito, pero yo les recomiendo que lo hagan para que la vectorización se note muchísimo mejor. Y ahora sí, seleccionando nuestra imagen, vamos a hacer clic en la parte donde dice vectorizar mapa de bits. Seleccionamos por contorno y seleccionamos logotipo detallado. Esperamos a que cargue la ventana de Power Trace que me permite vectorizar las imágenes automáticamente. Fíjense que acá el progreso está en 16%. Vamos a esperar un momento. Fíjense que la vectorización la ha hecho casi perfecta. Pero sí, en el caso de que no lo haya hecho bien, ustedes pueden ir acá en esta parte donde dice detalle y pueden modificar. Si quieren, más detallado. Y esperan otra vuelta que cargue el progreso. Me dio demasiados detalles. Entonces, eso es lo que yo no quiero. Esto ustedes lo van viendo, moviendo esta parte de detalle. Yo lo voy a dejar en el 70. Esperamos a que cargue el progreso. Y listo. Ahí está. Mejor. En esta parte donde dice color de fondo automático lo dejamos porque al final no tiene fondo. Objetos, funcional adyacente, eliminar superposición. Imagen, si queremos eliminar el original. En este caso lo vamos a dejar y le ponemos OK. De esta forma hemos hecho una vectorización rápida. Esta es la imagen original y esta es la imagen vectorizada. ¿Cómo se dan cuenta? ¿Por qué? Porque acá está pixeleado. Unos cuadraditos. Y acá podemos ver que está totalmente nítida la imagen. Con todos sus detalles. ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, lo que tenemos que hacer es clic derecho. Desagrupar. Y ya está. Ya podemos quitarle el fondo, los colores. Fíjense cómo podemos modificar todas las opciones. Control Z, Z, Control Z, Control Z. Para regresarlo a su estado original. Y lo que voy a hacer es cambiarle de color a nuestro conejito. Para que sea como su primo de box. Vamos a ponerle un color marrón clarito. Estas sombritas. Estas son como unas sombritas. Le vamos a poner un marrón más oscuro quizás. Por ahí para que juegue con el color. Cuestión de que ustedes le pongan. Y listo. Hemos modificado esta zanahoria. Pareciera que está un poco muy enaranjada. Vamos a ponerle un color más clarito. Acá su ojo. Pareciera que está morado. Esta parte de acá. Y listo. De esta forma hemos hecho una vectorización rápida. Muy bien. Espero que este tutorial les haya gustado. Ya saben. Pueden ubicarme en mis redes sociales. Si les ha gustado este video. Compártanlo. Porque el conocimiento es para compartir. Y además me ayudaría mucho. Para hacer crecer nuestro canal. Y nuestra comunidad. Muchísimas gracias amigos. Nos vemos hasta la próxima oportunidad.